Una buena parte de la población de Buenaventura recibió la primera quincena de ese año. Hicimos un sondeo de opinión para conocer si la plata desalcanzó con el incremento aprobado por el gobierno en el sueldo mínimo. La gente coincidió en que no alcanzó porque han sido mayores las alzas en el mercado. Desconsuelo es lo que puede evidenciarse en la clase trabajadora del distrito, quienes luego de recibir una primera quincena del 2014 con el nuevo salario mínimo, observaron como sus gastos siguen aumentando, mientras que el incremento de ley no alcanza. Regular porque pues la verdad es que el gobierno no tiene en cuenta al trabajador, el que trabaja, el que no trabaja le paga más que el que no trabaja, entonces regular, regular. Pues bien, me parece muy bajo el aumento del salario, eso es algo degradante para el trabajador colombiano. Es decir que no rinde. No, 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 es un incremento del 4.5, eso no se justifica. Pues se puede decir que me fue regular, porque hay muchas deudas, y siempre hay muchas deudas, pues a raíz de eso la plata no la alcanzó. Poco salario mínimo y mucho para la canasta familiar y servicio. Correcto, sí. Muy poco la plata y la canasta familiar muy alta. Pienso que el salario mínimo incrementó muy poquito, no daría abasto para colmar todas las necesidades que tiene un pobre, digamoslo así. La inconformidad es general, mientras que el gobierno nacional señala que el aumento del 4.5% fue acorde con la inflación. Para los empleados, solo son cuentas alegres del Estado que manipula la estadística a conveniencia. Con ese incremento, los trabajadores creen que en Colombia no es posible hablar del mejoramiento en la calidad de vida. Este 31 de enero, Ibiza Club Discoteca presenta Ay mírame de frente otra vez, conmigo te está guillando Adalberto Santiago, cantando todos sus éxitos Adalberto Santiago, incluye reservas 314-402-3978 Patrocina Ron Viejo de Caldas